¿Estamos haciendo mucha música, trabajando en general? ¿Cómo ha sido este año? Es una nominación individual. Siento que es una nominación a la nueva ola de la música aquí en México y vamos a ir a pasarla bien, a representar y arrancar el año con, además de música en solitario, una colaboración con un artista del regional mexicano. No les puedo spoilear exacto quién, pero acaba de sacar su álbum, así que por ahí está la pista. Oye, ¿cómo te sientes? Porque los Latin Grammy ya es algo que soñabas. Yo recuerdo que platicaba con ti, ¿no? ¿Señabas con él? Sí, sí, me acuerdo que estuvimos aquí en Los Helios de hace dos años. Yo traí ese traje rojo con los lentes y te estaba contando que algún día estaría padre que la escena que viene de TikTok trascendiera hacia premiaciones como los Latin Grammy. Y no puedo decir nada todavía, pero lo siento que mi equipo no, nadie me está vigilando, pero no solamente vamos a ir a los premios, va a haber una sorpresa más por ahí. ¿Ves a cantar? No sé, hermano, no sé. Oye, pero también estás bien padre porque trabajaste con RBD. Sí. ¿Cuál es una colaboración? Mira, esa, más que una colaboración, es una aportación mía por mucho amor a su proyecto como compositor, como productor. Y creo que la gente luego no toma en cuenta que RBD no solo es una banda, son cinco individuos con mentalidades, con historias muy diferentes. Entonces, para trabajar con ellos hay que entenderlos, hay que empatizar con ellos y vamos avanzando paso a paso. Es algo muy especial que toma su tiempo también. Sí, no, fue muy loco. Todo empezó por Twitter, literal. Yo posteé un TikTok ahí y la gente empezó a incentivar a RBD a participar. Anaí escuchó la canción, nos respondió, luego entró Cristian, luego entró Maitre, luego entró Dulce, etc. Y en Los Ángeles, Cristian me invitó a su fiesta de cumpleaños. Entonces, ahí conocí a Anaí y la invité y ella invitó a Manuel a que escucháramos la canción. Se las mostré y como que fue un momento bien intenso, bien emocionante. Yo estaba bien nervioso, la neta. Pero qué padre, qué padre. Estuvo muy bien. Qué padre, qué padre. Le van por último. Y quizás para la gente que esté pendiente de esta posibilidad, pues ya se acaba. Pues nada, que va a valer la pena el tiempo que tenga que tardar, sea hoy, sea mañana, sea en 10 años, va a valer la pena. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Y se la hayan.